El Consejo de Estado negó la demanda en contra de la elección de Jorge Luis Fernández como director general de Corpo Cesar. Queremos poner en conocimiento de la comunidad que finalizando el año 2021 se interpusieron tres demandas en contra de mi elección como director general de esta entidad. El Consejo de Estado el 23 de junio de 2022 falló a favor de nuestra administración. Desde la entidad venimos trabajando de una manera dedicada, contamos con un muy buen equipo de directivos, de contratistas y de funcionarios de planta que han permitido que nuestra presencia institucional sea mayor en todo el departamento del Cesar. Seguiremos trabajando por realizar una muy buena gestión ambiental en nuestro territorio. Los demandantes argumentaban de que existían algunas recusaciones sin resolver y por ende no se contaba con quórum para realizar la elección. Sin embargo, el Consejo de Estado tomó un pronunciamiento de la Procuraduría donde se resolvían estas recusaciones y argumentaban que el listado de elegibles que se elaboró en 2019 no había tenido ningún vicio, por lo cual se continuó con el proceso de elección y se escogió en octubre de 2021 un nuevo director en propiedad. Desde la corporación agradecemos este fallo, nos da más seguridad, estabilidad y por lo siguiente podemos realizar una mejor gestión ambiental en nuestro territorio. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.